Adrián Eduardo Luis Ceredonio, ganó persas 3 a 1, ¿sí? Pero me dicen que mi hermano Andy Zayn falló un penal. No puede... Andy, por favor, hermano. ¿Hoy ya falló uno, ayer falló otro? ¿Ha fallado dos penales? Puta, no puede ser. No, no, Andy, por favor. ¿Dos penales? ¿Es en serio, Andy? No, no creo, ¿no? A ver, ¿este cuándo es? ¿De ayer? A ver, a ver, a ver, a ver, vamos, vamos, vamos. No, no puede ser. A ver. No. ¿Y cuál es el otro? Puta madre. Andy, hermano. Vamos a ensayar un poquito, ¿no? Vamos a ensayar un poquito, vamos a ensayar un poquito. Vamos a ensayar un poquito. No, no puede ser, ¿no? Kevin dice que le enseñó a patear un penal. ¿Qué va a hacer hoy? ¿Qué va a hacer? Que la única vez que lo he visto a Andy ha sido en los premios Lumini. Por favor, busca cómo se patean los penales. Este, la gente no cree. Yo pateo de zurda, pon ahí el reto de, busca en YouTube el reto de, con, ya, ese. Busca, busca, por favor, para enseñar a esta gente, ¿eh? Qué acero es. Yo soy un especialista, güey. Yo soy un especialista en los penales, güey. El hecho de que tenga 55 años y haya perdido masa muscular por la operación, porque es así, ¿no? Pero yo le pego, yo siempre le pego bien a la pelota. Siempre le pego bien a la pelota. Siempre. Se queda bien para enseñar a estos muchachos, ¿no? No, no, no quiero poner el de Rabona porque, bueno, no quiero ridiculizar a nadie, ¿no? Andy, por favor, tienes que ver mis videos, viejo. Tienes que ver el tutorial. Tienes que ver el tutorial. Vamos a repetir, vamos a repetir. Tienes que ver el tutorial, Andy. Me hubieses pedido el tutorial de cómo patear un penal. Entonces, pero yo le pego de derecha a izquierda. Bien, güey. Por ahí hay alguno de derecha. Pero sácalo para que busquéis tranquilos. Yo, güey, están hablando con un especialista, güey. ¿Qué voy a ponerme nervioso yo, viejo? ¿Qué voy a ponerme nervioso yo? ¿Qué voy a ponerme nervioso yo? Jamás de lo jamás. Yo he partido penales con la gente encima, güey. Yo he partido penales con la gente encima. Hay uno que es este... O sea, donde sea, sea en la Kings League, donde sea. Andy, hermano, yo viajo con la garantía, con la garantía de que voy a patear penal. Yo viajo si voy a patear penal. Punto. Nada más. Hay otro, creo. Ya ponle esa, ponle esa, ponle esa, ponle esa. O sea, yo viajo, Andy, con la garantía de patear. Nada más. Andy, tú me das la posibilidad de patear un penal a mí y yo la meto, viejo. Yo la meto. Yo la meto. Yo la meto, de todas maneras. Tú estás hablando con alguien que la mete siempre, güey. Yo la meto siempre. ¿Qué va a ser, güey? Ya, ya, todos se dejan, todos se dejan. Ya, nada, nada, nada de lo mío vale. Nada de lo mío vale. Ya, todo el mundo se deja, todo compro yo. Ya, todo compro. Ya, ya, está bien. No pongas nada, no pongas nada. No pongas nada. No pongas nada. Ya, no, no, no. Nada de lo mío vale. Nada de lo mío vale. Eso, güey. ¿Qué? Oye, mi hermano ha sido arquero profesional, si es que no saben, ¿ah? Oye, es menor que yo, güey, ¿cuántos años tengo yo? ¿Cuántos años tengo yo? 19 tengo yo. Yo tengo 19 años seguro, güey, güey. ¿Yo cuántos años tengo? 19. 20. Yo puedo tener la apariencia que tengo 30 años, pero tengo 55 años, güey, güey. No se olviden. Métanse esa hueva en la cabeza. Paulita Morales. Yo voy a... Paulita, discúlpame. El Stain aprendió a patear penales en la Academia de un niño. Probablemente. No sé. Nilsson lo dio a las 69. Pelado, algún comentario sobre mi rendimiento. Te comiste un túnel de Polo, güey. Polo te hizo una guacha en un cuadrado. O sea, Salas dice, ya, puta, ya. Voy a ponerlo a Nilsson. Compárate, comes una guacha. Ese video se ha hecho con el croma de Charly Alba. Hay dos Mr. Piz. Ahí dice Mr. Ancelotti peruano. Bueno, ganó Barcelona 1 a 0. 1 a 0. Con gol de Rafinha, pasesote de Joao Félix. Pero no me queda ninguna duda que Real Madrid tiene que ser campeón de la Liga.